Solo confíe en el amor Me ayudo siempre a descubrir quién yo soy Si tú no quieres saber de mí me voy Caminaré hasta olvidar mi dolor Y no quiero que vuelvas más Y no me escribas ni me quieras buscar Rápido vienes y después te vas Y yo perdido en esta soledad Ya no quiero que me llamen, no me miren, no me hablen No te quiero aquí Si tú vienes y te vas tan lejos y vuelves Te vuelves a ir No me cuente historia, no prometa gloria Nuestro porvenir Si tú vives con él y cuando tú te enfadas Te acuerdas de mí Y esto no puede ser así Merezco a alguien que ahora mire por mí Tal vez con el tiempo te des cuenta de lo que fui Pero por favor te pido, no quieras insistir Si tú quieres que te llore, que te sufra, pero no te esperaré Si aquí somos los dos iguales Y yo perdido en esta soledad Y yo perdido en esta soledad Y no quiero que vuelvas más Y no me escribas ni me quieras buscar Rápido vienes y después te vas Y yo perdido en esta soledad Y yo que solo confié en el amor Me ayudo siempre a descubrir quién yo soy Si tú no quieres saber de mí me voy Caminaré hasta olvidar mi dolor Y no quiero que vuelvas más Y no me escribas ni me quieras buscar Rápido vienes y después te vas Y yo perdido en esta soledad Uh, oh, oh, yeah Uve pure baby Uve pure baby Uh, oh, 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 yeah, yeah Uh, oh, 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 oh Gracias.